Me da mucho gusto que te hayas decidido venir a esta cita para tu meditación guiada conmigo Hace tiempo que no te veía por acá Has faltado mucho tus clases de yoga porque ya no has venido Quiero que respires muy profundo y muy despacio De nuevo, inhala Exhala Ve soltando toda esa tensión que sientes en tu cuerpo Deja que las vibraciones del alma se desplazen limpien y te tranquilicen. Espero estes familiarizado con el incienso, porque tiene propiedades que nos van a limpiar toda esa energía oscura que nos rodea. Que nos va a ayudar a limpiar el ambiente, y nos va a ayudar a limpiar la energía. Eso es. Respira profundo y suéltalo. Respira profundo. Exacto. Déjalo ir. Vamos a utilizar un cuarzo amatista. Para llenarnos de energía positiva, para que este cuarzo transmute todas esas vibras en algo armonioso y en balance con el universo. Empiezas a sentir como en tu cerebro brotan estas pequeñas células llenas de luz, de positividad. Empiezas a sentir como en tu cerebro empieza a cambiar la manera en que te sientes. Como truenan esas burbujitas de tensión, y dan paso a una tranquilidad y una relajación. Respira. 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 ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Te sientes más relajado? ¿Más ligero? Perfecto. Respira. Ahora, en este cuarzo vamos a proyectar todos esos deseos que queremos cumplir. Vamos a verlo fijamente y vamos a traspasar toda esa energía y visión y decreto hacia este cuarzo directo. Viendo muy claro como nuestras metas se hacen realidad, casi podemos sentir el triunfo de lo que queremos lograr. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente lograrlo? ¿Cómo se siente tener eso que quieres? ¿Cómo se siente tener ese trabajo que se siente haber triunfado en la escuela? Proyectalo aquí. Todo puedes proyectarlo en este cuarzo y proyectarlo al universo para que este decreto se proyecte lo más pronto posible a nuestra realidad. Respira. Respira. Tú tienes el poder de hacer que las cosas sucedan. Tú tienes el poder de hacer que las cosas sucedan. Tú tienes el poder de hacer que las cosas sucedan. Vamos a limpiar esa energía Déjala toda en mis manos Deja que las absorba Todas esas libras las estoy absorbiendo Suéltalas en tu respiración Suéltalas en tu respiración Fuera todas esas malas fibras Fuera todas esas malas fibras Fuera todas esas malas fibras Y por último Recibe esta energía que te mando Que es pura luz Y pura sanación Te la mando hasta donde estés Puedes sentir caliente en las palmas de tu mano En donde está llegando toda esa energía Y se acumula en la palma de tus manos Puedes sentir esa fuerza Esa energía Esa electricidad Así concluye nuestra sesión Espero te sientas más tranquilo Y más ligero Dale like a este video si te gustó Y te veo a la próxima Adiós Gracias por ver el video si te gustó Gracias por ver el video